La berrea en la cornisa cantábrica tiene lugar desde mediados de septiembre hasta primeros de octubre. Los machos antes del amanecer comienzan con sus demostraciones. Se sitúan en pastizales sobre el bosque a media altura de modo que sus berridos se transmitan bien por los profundos valles. Unos contestan a otros, compitiendo con sus berridos en potencia y frecuencia. Las hembras son atraídas por los sonidos que demuestran mayor fortaleza. Las peleas entre machos son el último recurso para ver quién es el macho dominante, por lo que son raras. Antes del mediodía los machos cansados se retiran al bosque para reanudar la berrea a media tarde y prolongar la hasta la total oscuridad. Cuando un grupo de hembras se une a un macho se producen las copulas, tras lo cual los machos se retiran hasta el año siguiente.